Las costumbres y tradiciones que heredamos de nuestros ancestros de la parte media del distrito de Chihuahua, San Juan Alana, San Juan Petrapa y Santiago Bocotepec. Buenos días amigos de la página, buenos días, buenas tardes, en donde quieran que nos vean. Estamos en este momento con los promotores culturales, los profesores de Montenegro Alana, la profesora Victoria y el profesor Valerio, quienes son muy conocidos ya que son los impulsores de la danza La Compañera del Chinanteco. Bien, vamos a platicar un rato con ellos y si se pudieran presentar por favor. Mi nombre es Victoria Mora Siguenza, somos responsables del grupo La Compañera del Chinanteco y hemos venido trabajando desde el 2003 con este proyecto y pues hasta la fecha, gracias a Dios, hemos seguido, pero pues ha habido muchos obstáculos para dar a conocer este gran proyecto que para nosotros es muy importante porque pues en ellos se reflejan las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos chinantecos de la parte media del distrito de Chihuahua. Es un orgullo para nosotros como chinantecos de esta zona dar a conocer esta cultura a nivel nacional e internacional. Estamos muy orgullosos de poder seguir con este trabajo. Bueno, pues, más de que nada, buenos días, ¿verdad? Mi nombre es Valerio Martínez Rosé, originario de Plan Mata de Calle en Santiago, Jocotopec. Últimamente, pues, me interesó mucho la, ahora sí, la cultura de este municipio, de los municipios de San Juan de Alana, Santiago, Jocotopec y San Juan Teclado. Digo, me interesó mucho porque la verdad, pues, este grupo, pues, no como quiera hay en otra región, es una, este, una costumbre muy bonita de que tienen los tres municipios. A raíz de eso, me nace en apoyar a mi esposa a difundir lo que es las costumbres y tradiciones en el pueblo chinanteco de esta etnia, sí. Bueno, pues, vamos a continuar más adelante y a ver si hasta dónde podemos llegar a seguir apoyando al grupo, siempre y cuando vamos a tener el apoyo de nuestro presidente municipal. ¿Qué fue lo que los motivó y qué dificultades presentaron el hecho de formar esa primera delegación? Bueno, primeramente, hace muchos años, antes, más como en 1980, 81, más o menos, íbamos nosotros a la Graguexa, a Oaxaca, a presenciar, o sea, a presenciar ese, este, este baile, los bailes de nuestro estado, ¿no? Entonces, mi esposa me dice un día, nos fuimos a unas dos de la mañana a subir el cerro para alcanzar un espacio para ver lo que es, este, bailes de los siete regiones de los estados. Nace la raíz de eso, ella me pregunta, dice, oye, que no podrá estar la compañera chinanteco quizás no es el escenario. Ahí nace la inquietud de los dos, investigamos a Secretaría de Cultura, en ese entonces estaba como responsable de esa secretaría el profesor Fernando Rosales, hoy, ahorita, están jubilados. Él fue quien nos dio la pauta, como, cuáles son los pasos a seguir, para poder, este, integrar, integrar el grupo, sobre todo, y llevarlo a la Graguexa. Hubo un diferente paso, o proceso, para poder llegar ahí. Tuvimos que mandar cartas al gobernador, al comité de intensidad, en ese entonces estaba, este, de comité de intensidad, estaba la, creo que era maestra Margarita, algo así, Toledo, hoy ya también ofreció. Entonces, de ahí, este, seguimos tocando puertas, fuimos a Secretaría de Cultura, fuimos al turismo, fuimos a, este, ¿cómo le llaman a este? Comité de intensidad. Comité de intensidad, y, este, hay una oficina donde estaba el profesor Cáñido Cueto Martínez, el diputado federal, exactamente. El profesor Cáñido Cueto Martínez lo recibió muy bien, era un viejo conocido, ya lo había conocido antes, aquí en Intenegro. De ahí, el profe habla a la Secretaría de Turismo, a Cultura, que esta, obviamente, vio los materiales que nosotros llevábamos, todos los, este, asesorios, todos, todas las fotografías, videos, llevábamos de los bailos que habíamos presentado en varias regiones de nuestro municipio. De ahí nace la idea, gracias a él, este, con un levantar el teléfono, habla la Secretaría de Turismo, en ese entonces estaba Olskirós, que era la Secretaría de Turismo. Nos llamaron, nos fuimos nuevamente, y de ahí, este, pues ya lo conocí a él, porque se iba muy seguido allá, a esa oficina, pues ya decía, son ustedes, sí, somos nosotros, sí, tenemos esto. Pasó un mes, un gran diálogo con la maestra, y ellos, y a los dos, tres meses que fuimos, este, nos llega un aviso aquí en Montenegro, obviamente al municipio, estando como presidente municipal, don Diego, Diego Cuevas, él era presidente municipal desde entonces, y de ahí inicia nuestro proyecto, ahora sí vamos a ver, este, a integrar el grupo, ¿no?, para poder formarlos. Después de los tres meses, de ver, este, eso, nos vienen a hacer la visita, donde Secretaría de Turismo, en ese entonces, es decir, usaba, y Comité de Intensidad, ¿sí? Y, este, de ahí fue un proceso, para poder llegar ahí, cinco años, seis años, de trámites, y llegamos a pisarse, en dos mil, en dos mil tres, fue la primera, que se llama, la primera presentación, que tuvimos en la GALAGEXA, ¿sí? A raíz de esos, creo yo que, los que nos vieron, lo que todo, pues les gustó nuestro baile, sobre todo, la Secretaría de Turismo, sobre el Comité de Intensidad, les gusta nuestro baile regional, y nos fuimos invitados, ¿cuánto año, Maestra Victoria? 17. 17 años, interrumpidamente, ¿sí? Interrumpidamente. Sí, interrumpido, sí. Entonces, por ahí fue que, hasta que se vino la pandemia, fuimos allá, ya no fuimos invitados, bueno, ya no, quisimos arriesgar, los jóvenes señores, ¿no? Este, como lo acabas de mencionar, aquí en la época, fue un, este, fueron un trámites, ¿no? Este, Ahora sí que, que con el tiempo, tuvieron, ahora sí que su recompensa, porque, la verdad, nosotros estuvimos, como cinco o seis años, esperando, porque, la visión de nosotros, es ir a dar a conocer, la cultura, de nuestros pueblos, chinatecos, entonces, como lo acaba de decir él, pues, ahora sí que, este, pues nos apoyamos, pues, ahora sí, de una manera personal, le agradecemos mucho, al profesor, Cándido, Coeto, Coeto, que es, Coeto, imagines que es, él, en el final, años, parece que nos daría de paso, él nos apoyó mucho, la verdad, le agradecemos infinitamente, porque, nosotros ya habíamos, andado, pues, ahora sí que, como cuatro o cinco años, pero, y, este, y como él tenía, pues, contacto con ellos, allá, con los de, turismo, felicidad, entonces, una palabra que dijo, que ese, me acuerdo, lo tengo en mi mente, todavía, porque nosotros anduvimos tocando puertas, diferentes, dependencias, y al llegar ahí, la verdad, que nos emocionamos mucho, cuando él, me acuerdo, lo tengo todavía presente, cuando él dijo, levantó la bocina, y dijo, este, miren, aquí tengo a una pareja de compañeros, dicen, yo los conozco, ellos, pues, están impulsando, en un baile, de, la región de, de Choapa, entonces, este, es algo diferente, es, es un baile muy diferente, a los que, pues, han participado en la yelza, porque es muy original, y nosotros nos emocionamos tanto, al oír, al oír hablar eso, con los, con las personas, que son, tienen cargo allá, más para allá, ¿no?, para la dependencia, este, pues, pues, si dio resultado, pues, porque, pues, nos tomaron en cuenta, y ya, hay poco tiempo, no sé, los cuantos meses, ya recibimos la educación, pero, si había obstáculos, porque nosotros trabajamos mucho, en coordinación, con, con las autoridades, no nos, se nos pasaba mencionar, antes de, cuando iniciamos este proyecto, se nos pasaba mencionar, a un señor, que era, pues, para mí era español, se llamó, Juan Ramón Trin, que ese señor, nos dio un apoyo muy grande, al, 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 al ayudarnos con, con tela, para ser nuestros primeros trajes, de los, de los jóvenes y de las muchachas, para, para, integrar el grupo, pues, y la vea, donde Dios, nos, 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 nos ayudó mucho, y así otras personas, al mismo, pues, nos han apoyado, los presidentes, que han pasado, en el grupo de Santiago, en Jocotepec, está, este, primero, al iniciar, iniciamos con, este, con, el señor, Ramírez Jiménez, pues, ahora sí que, pidiendo el apoyo, entonces, él nos dijo, yo, en esa ocasión, trabajaba, en, en Montenegro, Jocotepec, cuando, lo dice aquí, el maestro, mi esposo, que nació esa inquietud, de parte, trabajando ahí, el ir a, dar la función, nuestra cultura, a nivel internacional, este, ya fuimos, y platicamos, con el presidente, y nos dice, vayan maestros, lleven la solicitud, vayan, este, ustedes gestionen, ya una vez, que ya tengan una respuesta, como saldiza, pero, pues, como lamentable, no es cosa, de un ratito, ya ir, y decir, ya voy a participar, no, nosotros hicimos, estuvimos esperando, esa respuesta, positiva, este, como cinco, seis años, hicimos, estuvimos haciendo, el trámite, de ahí, al decirnos, que ya íbamos a participar, un amigo, que tenemos, en la Secretaría, de Turismo, él nos apoyó, mucho, y cuando nos dijeron, ya van a participar, pero, un obstáculo había, porque no teníamos el traje, el original, dice, entonces, los vamos a invitar, ya está la indicación, pero queremos que ustedes tengan, su traje original, y en eso, nos fuimos hasta, gracias a Dios, teníamos un vehículo, y nos fuimos, nos fuimos, a Yalala, a conseguir, los telares de cintura, y en un mes, este, los trajimos, y en un mes, nos bordaron, las artesanas, de San Martín, a Rueda Concha, los trajes, los trajes, de las mujeres, y ya mandaron, a ser de los hombres, y ya teníamos, cuando nos dice, un licenciado, que, un licenciado, Javier Pérez, que nos apoyó, si nos está escuchando, le damos, las gracias a él, también, porque nos ha echado, mucho la mano, entonces, este, ya nos dice, Javier, ya están listos, ya están preparados, porque ya tenemos, la invitación, y si, ya tenemos, todos los trajes, y que nos mandan, la invitación, y se dieron a conocer, al presidente municipal, primero, y pues él, también estaba muy animado, el presidente de mí, en ese entonces, era el señor Diego, el presidente municipal, y pues gracias a Dios, tuvimos el apoyo de él, tanto que también, nosotros integramos, el grupo, se nos estaba pasando, este, el grupo de, la delegación infantil, también la llevamos, como, te digo, cuatro años, pues en los primeros, este, la primera integración, nosotros, sí tuvimos, este, a lo mejor, así que, complicaciones, porque, nosotros, quisimos, formar el grupo, con jóvenes, de Santiago, JT, porque, pues no dejamos, pasar por alto a ellos, porque ahí, se, ahí se, creó el baile, con, con los señores, de la banda, tirada, con el, de Santiago, de Santiago, JT, pero, el que, inició, ese proyecto, fue, el, profesor, baroniano, Térez, Ollano, ya, usted, ya, es, y, nada, entonces, pues, pues, todos, lo pusieron, por alto a ellos, invitamos, de ser, una invitación, si estábamos, estábamos, este, formábamos, integrábamos, un grupo, como jóvenes, que era, un, o, este, con, de negro, y, a todos, ya, también, de palana, de palana, pero, ahí, fue un obstáculo, para noven, porque ya estaba, casi, el listo, de la medida, parcial, entonces, este, tuvimos, que, ahora sí, que desintegrar, el grupo, porque ellos, no, no, no pudieron ir, por esos motivos, pudieron, también, porque, si, tenían, que, tenían, que, otra, que, ellos, no querían, dar a conocer, sus culturas, porque, pues, a veces, tal vez, haiga razón, porque, a veces, este, la, nuestras, nuestros compañeros, este, de acá, de la región, nuestros compañeros, chinatecos de la región, son celosos, de su cultura, y, tienen razón, porque, a lo mejor, piensan, que, se va a hacer algo, con esa cultura, pues, entonces, por ese lado, a veces, no podemos, también, hablar tanto, porque, tal vez, ellos, desconfiaban, pero, este, ya no fueron, entonces, este, volvimos, a integrar el grupo, lo vimos, a, buscar jovenes, ya casi, estábamos, para participar, entonces, ya lo integramos, con mucho trabajo, pero, pero, en realidad, ya, fue, nuestra primera participación, en 2013, y, que, fue, un orgullo, muy grande, para, nos llegara, ahí, a, este, del espacio, para, demostrar, las cosas, que, de, nuestros, de los, antécticos, y, esta parte, los paisanos, San Juan de Alana, se rodean, los que, y San Juan de Alana, y San Juan de Alana. Que antes de la pandemia, ya unos años antes, ya no se han presentado. Unos dos años antes de la pandemia. De ahí, obviamente, transcurrieron ya varios años, hasta este año que nuevamente buscan participar, buscan llevar la danza, la delegación de la compañera nuevamente a la gueraguetza de este 2024. Nuevamente, ¿qué nos motiva a formar nuevamente la delegación? Esta delegación ya está conformada por una sola comunidad, por varias comunidades. Pero, ¿cómo es que nuevamente retoman esta actividad? En primer lugar, pues, nosotros nunca hemos dejado la delegación, ¿no? Siempre hemos estado tratados para formar la delegación. Pero en esta ocasión, estando en el trienio que estamos, el presidente municipal, que es el ciudadano Javier Ignacio Flores, entonces, entonces, él nos convoca, nos manda a llamar a su, a la Alicia, donde él es marchandita actualmente, a la maestra y un servidor, donde, este, hace la invitación, que si nosotros quisiéramos ir, volver nuevamente a formar el grupo, y que viéramos, como, de qué manera, ¿no? Entonces, fue la primera, este, llamado que me hizo, y, y nosotros, como nos gusta andar detrás de estos eventos, nos gusta, por amor al arte, este, pues, aceptamos, ¿no? Nos estamos diciendo, no, pues, sí, más dime usted qué vamos a hacer, y punto, ¿no? Ya acordamos que iba a lanzar la convocatoria a los tres municipios, ¿sí? Es algo, es algo, para mí era nuevo, ¿no? Que mi otro presidente no sabía eso, ¿no? Y su idea de él es armar el grupo de los tres municipios, ¿sí? No dejando fuera Zahualalana ni Zahualpetlapa, ¿sí? Y también su municipio, y así fue que se integró el grupo. Está conformado por varios, varios jóvenes de diferentes pueblos. Tenemos elementos de Zahualpetlapa, que es de Arroyo Blanco de Etlapa, tenemos dos de San Martín y Arroyo de Concha, uno de San Lorenzo, uno de Paso Hidalgo, de Montenegro, jugamos tres, de Garana, de Santiago Montenegro, jugamos tres, son tres también. Río Manso, participa una señora, de Pinapa y Giral, un joven de la Licia, son cuatro, de San Vicente de Reyes de Jabalí, cuatro también, y así son ronda, ah, falta también el plan de San Luis. ¿Te imaginas de adónde está un muchacho que quiere empezar? Y así lo consideramos, lo consideramos nosotros, porque la verdad, pues, son de nuestros municipios también. No podemos coartar derechos de cualquier elemento que quiera, ¿no? Siempre, cuando que tenga esa voluntad de participar, porque aquí nosotros no percibimos ni un pago, ¿no? Nosotros, cuando vamos a la Guelaguexa, lo único que tenemos es el reconocimiento de palabras por parte de los hombres seleccionados del gobierno. Claro que para ir allá, que la Secretaría de Turismo, me imagino que es con todo el gobernador, organizan para poder llegar a este Guelaguexa, ¿no? Y ahí lo único que nos da a nosotros para llegar allá es hospedaje, alimentación y transporte. Lo viene a traer hasta el lugar donde hayan los cargos. Esa es la formación. Entonces, el presidente municipal, que usted es un hombre muy, muy, este, le gusta la cultura, ¿sí? Y no deja pasar nada, porque es, le gusta, está involucrado entre la cultura, aunque la cultura no es propia de él, él es, tiene una nueva materia de Valle Nacional, parece. O sea, pero está dentro de nuestro municipio, Santiago de Odepec. Entonces, al estar dentro del municipio, pues yo pienso que me sentí muy propio también de la cultura, ¿no? Sí. En el caso mío, yo no soy de esta etnia, pero me interesa, me gusta participar. Yo pertenezco a la etnia de... de San Antonio del Barrio, ya por Ucila, ¿sí? Pero sí, me interesa. Entonces, por ahí, pues nosotros, este... hemos estado involucrados en la cultura de nosotros. Sobre todo, lo que es la costumbre de nuestro pueblo de aquí, ¿no? Así está. Pues, este... pues, a ustedes, como lo acabaste de decir ese rato, que, en lo que se refiere a ustedes, a nosotros, y a otras personas que se involucran en la cultura, ahora sí que le reconozco su trabajo a usted, a su esposa, que andan, porque esto, nosotros, la verdad, no te vengamos ni un sueldo, pues, este... esto es por amor al arte, porque es algo que te llama, que a veces haces todo lo posible, por ejemplo, cuando se requiere de tu presencia, no sé cómo le haces, pero ahí estás, y pues ahora sí que, este... es un orgullo, pues, para todos nosotros, tanto para mi esposo, el mío, y también aquí involucro a la abuelita, se me está pasando algo muy, muy, este... importante, la abuelita, porque desde los inicios, ella ha sido una persona que ha estado siempre involucrada, que ya lleva esto, que ya... que, este... que acá están las cosas, acá están los jóvenes, los abuelos de los jóvenes, porque ella es una persona que... que todo se acuerda, de acuerdo, y ella, de una manera, nos ha apoyado mucho, ya... pero ahorita, como que ya está, como que ya está más, ya está más anciano, ya... pues, este... ella... nosotros la dejamos, buscamos a alguien que la cuide, y... pero estamos con ese pendiente, yo estoy allá donde estoy, como le decía yo a los jóvenes, jóvenes, pongan todo lo que esté en su parte, porque a veces... así es, pues, a veces hay jóvenes que tienen un problema, que tienen otro que no llega, y le digo, pero tenemos que sacar a la gran del trabajo, le digo, porque... no crean, ustedes me ven acá, pero yo me vengo con ese pendiente, de que dejo a una persona que me necesita, le digo, y pues, debemos de aprovechar al máximo el tiempo, le digo, porque nosotros también, pues, ahora sí que, no tenemos tiempo, pero hacemos... hacemos lo posible por llegar, le digo, y eso es lo que siempre me hemos platicado, de que debemos de estar más al tanto, pues, de los emisarios, pero como dice, gracias a Dios, se dio el trabajo, el proyecto que iniciamos, pues, parece que primero Dios va a dar los resultados, tenemos que... Ayer, disculpen, ayer fue nuestra observación por parte de, se quiere decir, cultura, que viniera de Oaxaca, y de otros personajes más, me hicieron una pequeña observación, sí, creo que fue mínima, sí, y, uno de ellos, creo que él, no recuerdo el nombre del maestro, él trabaja, el licenciado, que trabaja en el IEVO, pero en el IEUSILA, e hizo el comentario, de que, que si todo, la muchacha cantaba, ¿no? Sí, dijeron a los compañeros, sí, pero porque yo no vi cantarlo, de verdad, entonces yo le dije, mire, el problema de ella es, ya lo saben, el, este, el profe Ajeo, ya sabe que ella es tan discapacitada, ¿sí? Ella es, tiene problemas del habla y del oído, pero sin embargo, está pisando en ese escenario, va a participar, porque es un don que tiene, que ella ha estado observando, todo, todo esto, cuando a una persona le gusta, a, este, a participar, esa, entonces, este, pues no hay ni un obstáculo, que impide participar, ¿no? El caso de ella, si ella se llama claridad, y, y esa fue una observación, que nos hicieron ayer, pero, no hay obstáculo, para que participen a ella, pues, porque ella domina todos los pasos, ¿sí? En el momento que, empieza el escenario, ella se siente contenta, ¿no? Eh, ella se integró en nuestro grupo, pues, iba a vernos, se, estaba sentada, viendo, como que llega, a ver que ella me tome en cuenta, ¿no? Pero bueno, este, hubo un espacio para ella, había dos chicas de, Arroyo Blanco, Petlapa, ya no pudieron entregar, a, a, su documento, en forma, ya no nos dijeron que no iban a participar, ahí fue cuando ella, llega a, formar nuestro grupo, formar parte de nuestro grupo, de ahí también hubo un espacio, de otra muchachita, que apenas entró, una señora, de aquí, de Monterrey, de Jotepec, hubo esa oportunidad, y cubrieron un espacio, ¿no? Entregaron su documento, en tiempo, en forma también, ahorita, en la actualidad, la Secretaría de, este cambio de gobierno, pues, y Secretaría de, de Turismo, en lo de, este, Comité de Cultura, este, pues, hay ciertos cambios, en los trámites, ¿no? Es, yo entiendo, porque la verdad, pues, cada gobierno tiene su manera de trabajar, ¿no? Entonces, pero ahí no queda eso, ¿no? Tenemos nuestro grupo bien, ya formadito, ya, ¿sí? Y como dice la maestra, para poder llegar a formar un grupo, siempre hay un obstáculo, ¿no? Bastante, muy, ahí es que no llegaban, cuatro elementos a tiempo, estábamos los que nos llevaban, ¿no? Este, pero gracias a Dios, este, llegaron a tiempo, cambiaron, y ahora le faltaba como, 30 minutos para hacer la observación, pero ya sabían ellos que ahora iba a hacer la observación, por eso, y tenía otro compromiso en su comunidad también, por eso, ¿sí? En el caso, como ayer fue Caleno, de aquí, de Montenegro, pues también la muchacha, que es de Arroyo de Caballito, pues, tiene que apoyar a la familia, todo, así, el grupo está formado por gente, de 18 años para adelante, tenemos gente hasta de 60 años, bueno, en el caso de nosotros, yo tengo 65, ella tiene 67, pues, somos personas adultas, ¿no? Y, lo que vinieron, la persona, la persona que vinieron ayer a observar nuestro baile, pues, le encantó bastante, creo yo que estoy pensando ya, está pisando, es en la retona de Azucena, así, porque nuestro baile es muy sencillo, pero muy bonito, tiene, tiene ese auténtico, auténtico, el baile, ¿no?, de la región, que, pues, no podemos comparar con otro, pero es el mejor de nuestra zona, de la región, creo yo que es, es un baile muy auténtico, para los que vayan a visitarnos, en la que la región, si es que no fueran invitados. Le quiero hacer una invitación, sin las personas, porque creo que ahorita, más, este, ya está involucrada en lo de las redes, ahora sí que hacerles una invitación, a todos los jóvenes, señores, señoras, que, que se interesen en la cultura, que, pues, que lo hagan, va a haber otros espacios después, y, y que tengan tiempo y voluntad, que no, que, que le den tiempo a su cultura, porque, la verdad es muy importante, entonces, les hago esa invitación, y que, si los jóvenes me están escuchando, del grupo, pues, también hacerles una invitación, que, ahora sí que le, que le pongamos interés, y que le echemos todas las ganas del mundo. Perfecto. ¿Dónde van a estar presentándose en las próximas, próximas semanas o meses? En, San Pedro y Escatlán. Primeramente vamos a estar, en la Alicia, el día primero de mayo, ¿sí? El primero de mayo, vamos a estar ahí, así como presentamos ayer, el día 20, el domingo 21, así va a estar, en nuestra presentación, en la Alicia. Igual va a ser, en San Pedro y Escatlán, ¿qué fecha? El 12. El 12. Allá vamos a estar comiendo, una mojarra bien rica. Ya lo hicieron, la invitación. Pues, les agradezco mucho, sus palabras, y pues, ojalá que, que muchos jóvenes, muchas personas, ya adultas también, se, se sigan interesando más, en esta cultura, que nos identifica, y pues, sigamos apoyándonos, entre todos también. Gracias. 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 y pasionando el 30 de la pasión. Gracias por ver el video.